¡Hola amigos! Antes de comenzar solamente quiero añadir que yo no estoy recomendando que jueguen este tipo de jueguitos Porque claro está que son una vil copia, en este caso del Modern Warfare Que de hecho están diciendo que van a cambiar su menú y todo el rollo Y curiosamente el nuevo menú se va a parecer mucho a Hitman Así que no tienen mucha creatividad que digamos Y también antes de comenzar decirles que durante toda esta semana estaremos haciendo sorteo de pasecito de batalla En mi directo de Trovitolandia Hoy habrá pase de batalla, mañana también, pasado mañana también y así sucesivamente Justamente ahora estamos en directo así que si quieres participar ya sabes que el enlace siempre se los dejo en el comentario fijado A ver amitos pues miren el lobby es idéntico a Modern Warfare y también a Warzone He jugado muy pocas veces esos videojuegos, los jugué tan solo cuando salió un evento en Cosmobile en el cual te regalaban un skin del Adler Y la verdad es que se parecen muchísimo La forma del armero se parece demasiado papá, demasiado El Gunmeans creo que aún está bloqueado Dice que próximamente Así que todas las armas que hay son pues con los accesorios de fábrica Ya que aún no está disponible el armero pero si se parece mucho a Warzone y a Muy Warfare Ah esto te lo venden Te venden un operador Ojo, 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 ojo Ojo a mito míos Ojo, ojo La chonita versión pirata No está mal, no está mal la verdad Para hacer un juego de una empresa ahí bien X La verdad es que no está nada mal Y la skin si se ve muy simple, hay que ser honestos Y si lo quiero comprar ¡A la verga! ¿Qué? ¡500 varos, boludo! Espérate animales 500 varos todo esto O sea, a ver Si Cosmobile diera por ejemplo Un personaje de esos que ponen en ruleta Más una arma chida Por 500 varos Creo que valdría la pena En Cosmobile Porque ya sabemos que Cosmobile es un juego que tiene futuro Pero ese que es un nuevo juego Si se pasaron de verga ¿No? 500 varos Nombre, brother Carísimo, eh Carísimo, carísimo, carísimo Yo ahorita no le recomendaría comprar A menos que el juego tenga futuro Y si es que no lo demandan, ¿verdad? Porque si no esos 500 varos ya valieron Pilín También las pantallas de carga son idénticas, güey Ok, está medio extraño Extraño Eh, tiene muy poquita sensibilidad de acá A la madre ¿Qué pedo? Sí, tiene Tiene muy poca sensibilidad ¿Sabes, chavito? Ese es el botón de disparo ¿Qué botón de disparo tan extraño? ¿Sabes? ¡Lo maté, güey! ¿Cómo crees? Sí, la música se escucha demasiadísimo fuerte ¿Sabes? Eso hay que buscar ahorita una forma de bajarle No va a ser que subimos video y nos ponen copia a estos güeyes Trácate las, amito Nos sacamos nook Vamos a sacarnos nook Mira, de cadera aquí No se dispara tan mal Ni siquiera he matado a alguien apuntándole La forma en la que corre es obviamente muy inspirada en En este, en modo de warfare, güey O sea, así creo que corren cuando tienes algunas armas Te puedes arrastrar, puedes saltar Eh, ok Interesante Madres Jejeje Los bots Y la partida se acaba a las cuantas kills Me parece que a las 50 A ver, vamos a entrar a una granada Aventé la granada No le hizo nada Porque lo maté antes de que explotara Así que Vaya, vaya, vaya Ahí fue un fallo de cálculos míos Madres Puro en la cabecita Se viene Nugues Se viene Nugamitos Pero eso sí Eh, los controles de fábrica Son un poco incómodos Por el hecho de que Tiene muy poca sensibilidad Se viene la demanda Se viene Lobito sin partner de Cod Casualmente Cod ya no me mandará Eh, Cod points Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Casualmente Los del Codcito ya Eh, a partir de este video Me dejarán de mandar Cod points La forma en la que te dicen Cuántos niveles subiste También se parece Me parece Me parece mucho Aquí en el lobby Pues obviamente también En controles Eh, eh No sé si tenga Giroscopio este Cámara adicional No, no tiene giroscopio ¿Verdad? Tal vez no funcione Burros Eh, lo malo es que Me emparejaron con bots No, ojalá Ahorita me pareje Con gente real ¿Cómo se llama? Eh, se llama Combat Mother Online ¿No? Algo así Creo ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Mocos Madres Me reventó Me echa el primero yo Pero el otro me reventó Me Vale Verga Güey Me recuerda un poco Un juego que Juega mi sobrino Que es de disparos así Que se llama Ala Verga Ese vato Con la escopeta del bot Es mejor disparar de cadera La verdad Sí, eh Al Black Ops Y todo eso Bueno, Black Ops Creo que nunca lo jugué O sí Quién sabe La sensibilidad a disparar Se la debo de aumentar Aún más Mientras apuntas Claro está Mocos No Este wey Híjole No lo había visto Eh, en esta ya nos están Matando más Qué pedo Ya será gente real Mira Mi compa se arrastró O los botzitos se arrastran O O qué pedo ¿Sabes? Mi arma se recargó Pero no había dado Ni un balazo Mocos Listo Y me pregunto Si te hacen daño Tu vida también se regenerará No Güey La escopeta Ahora no por poquito Me están mate y mate Güey Espérate carnal Más despacio Velocista Mira otra vez Le recargó Y eso que no había gastado En una bala Hay que cambiar un poco de luz Para que mi botón de apuntar Este del lado izquierdo Que es como Yo normalmente apunto ¿No? Híjole el otro wey O acaso acaba de Ya se acabó el juego Mira El Call of Duty es celoso Ojo 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 El Call of Duty es celoso Brother Me manda notificación Como diciendo A ver a qué hora vienes A ver a qué hora vienes Papá Aquí te estoy esperando Con las patas abiertas Tiene inspección ¿Dónde armas? Uy Cotsito Te estás tardando ¿Eh papá? Para más la copia Del Cotsito ¿Eh? Para más la copia Le puso la inspección Que digo yo La verdad es que En la inspección No le encuentro sentido Es algo que A ver Hay que desactivar La pinche música De mierda Mucho mucho más tarde Es una cosa Que no le encuentro Mucho sentido A la inspección No es algo que yo espere Pero bueno A muchos sí quisieran Ver la inspección Dentro del juego Eh wey Esa skin No Hombre Me mata Uno de atrás Madres wey De cadera De cadera Tiene mucha puntería Esta madre Todas las armas En realidad Uy Doble kill ¿Vieron eso? No me jodas Mira Está bien raro La forma en la que salta Porque sientes Como que no le vas a llegar Pero al final Si terminas llegándole Está un poquito extraño Ya no veo a nadie Wey Mira 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 Uy Ojo Ojo Y eso hasta acá Wey El parkour Eso Eso sí No sé ¿Cuántos jugadores son? O no sé Si los mapas están muy grandes O qué pedo Porque casi no me encuentro Acción ¿Sabes?